La cancha de gimnasia, el 1 a 0 lo marca para Vélez Dedicado a Juan Carlos Sertelino, Hugo Marcelino Brita Paja, autor del primer gol Segundo gol, dedicado a Juan Carlos Sertelino, Hugo Marcelino Brita Paja Anticipa Gottfried, marca el segundo ¿Cómo estaba? Va a venir el descuento, dedicado a la gente agremiados Esta que es, ¿gol o no es gol? Parece que sí Fornari, el San Juanino, 3 a 0 Mirá que triunfo de Vélez, ¿no? Sin embargo, dedicado a la gente agremiados Carlitos de la Sabia de penal Zurdo, buena ejecución Ante Fenoy, 3 a 1 ¿Y este? 2 del segundo tiempo, Pedraza, 3 a 2 2 a 3, se ponía gimnasia, el local ¿Y qué va a pasar? Y el partido va a llegar al 3 a 3 con un gol del gallego Antonio Rosul Este gol no es el válido, este es de Tutino, pero fue anulado por discusión Después vendrá el 3 a 3 Y esto vamos todavía, dice